Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos Contigo porque me matas y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices voy Y yo digo vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos solo por los opuestos, te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría Me odias, me quieres, siempre contracorriente, te llevo en mi mente desesperadamente Por más que te busco, eres tú quien me encuentras Dicen que el amor es suficiente, pero aún no tengo el valor de hacerle frente Y tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos solo por los opuestos, te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría Y que no daría si eres mi mundo, si con tus manos curas mis heridas Que no daría si solo a tu lado puedo llorar y reír al sentir tus caricias Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos solo por los opuestos, te amo con fuerza, te odio a momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría Y que lo daría Si alguna vez preguntas el porqué Sobre decirte la razón, yo no la sé, por eso hay más, perdóname Y una sola palabra más Si alguna vez maldicen nuestro amor, comprenderé tu corazón Tú no me entenderás, por eso hay más, perdóname Ni una sola palabra más Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma De decir que sí Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma De decir que sí Si alguna vez creíste que por ti O por tu culpa me marché No fuiste tú Por eso hay más Perdóname Perdóname Si alguna vez te hice sonreír Creíste poco a poco en mí Y fui Y yo lo sé Por eso hay más Perdóname Perdóname Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma De decir que sí Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma De decir que sí Siento volverte loca Darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Perdóname. 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 ¡Gracias! 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 Son como el leve perfume que por un instante te baña y te marca Cuando tú no estás las mañanas se tiñen de canciones tristes Rastro, huellas de los pasos errantes del buscador de señales Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más En nuestra ilusión, Navidad de olvido Nunca el tiempo es perdido Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más En nuestra ilusión, Navidad de cariño Nunca el tiempo es perdido Nunca el tiempo es perdido Cuando regresas las mañanas levantan el vuelo, quizás el momento De la brisa suave que acaricia con tu llegada hasta tu partida Si regresas las mañanas se visten de alegres canciones Rastro, huellas de mi búsqueda errantes Se disfrazan de sonrisa, son el alito justo que apacigua en el pulso Son la broma o la mano del destino Si tú regresas las mañanas se visten de alegres canciones Rastro, 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 huellas de mi búsqueda errantes Que sin ti no encuentro señales Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más En nuestra ilusión, Navidad de olvido Nunca el tiempo es perdido Nunca el tiempo es perdido Solo un recodo más En nuestra ilusión, Navidad de cariño Nunca el tiempo es perdido Nunca el tiempo es perdido Nunca el tiempo es perdido En nuestra ilusión, Navidad de cariño Nunca el tiempo es perdido Ahora que está todo en silencio Y que la calma me besa el corazón Os quiero decir adiós ¿Por qué ha llegado la hora de que andéis el camino ya sin mí? Hay tanto por lo que vivir No llores cielo y vuélvete a enamorar Me gustaría volver a verte sonreír Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte Y solo el tiempo es perdido Y solo el tiempo es perdido Lo que ha sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Te cuidaré desde aquí Te cuidaré desde aquí Te cuidaré desde aquí Y ya no hay nada Y ya no hay demonios en el fondo del cristal Y solo bebo Y solo bebo Todos los besos que no te di Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe Lo que ha sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Vivo cada vez que habláis de mí Y muero otra vez si lloráis Me he aprendido al fin a disfrutar Y soy feliz No llores cielo y vuélvete a enamorar Nunca me olvidar Nunca me olvides Me tengo que marchar Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe Lo que ha sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Desde mi cielo Desde mi cielo os arroparé en la noche Y os vacunaré en los sueños Y espantaré todos los miedos Y espantaré todos los miedos Desde mi cielo os esperará escribiendo Amor, no estoy solo No estoy solo pues me cuidan La libertad y la esperanza Yo nunca os olvidaré Yo nunca os olvidaré Lo que voy a hacer No estoy solo pues me cuidaré No estoy solo pues me cuidaré A la libertad y la esperanza No estoy solo pues me cuidaré Gracias por ver el video.